Robert Edgers y Ari Aster son hermanos separados al nacer, ¿verdad? O sea, confesarlo, confesarlo, ¿no pasa nada? Sí, otro sacrilegio, otra película que no había visto, y eso que soy fan, mega, ultra fan de La bruja de Robert Edgers, pues no, hasta ahora no había visto El faro. Pues cosas que pasan. Ahora la película ya está disponible en Amazon Prime y he dicho, por supuesto. Aunque ahora vamos a hablar de unas cuantas cosas, el resumen es he flipado en colorines. Todos esos colorines que no tiene la película, pues los he flipado yo. Seguramente sabéis que está dirigida por Robert Edgers, el mismo director de La bruja. Este segundo trabajo está protagonizado por Robert Pattinson y Willem Dafoe, entre otros. ¿Cómo es posible que alguien me explique por qué esta película solo estaba nominada como mejor fotografía? Obviamente se lo llevó, es que estaba clarísimo. Yo me pregunto por qué no estaba nominado Willem Dafoe, por lo menos, empezando por ahí. El trabajo que hace aquí este hombre es que es para quitarse el sombrero. Los diálogos son magníficos, dejándolo aparte, porque bueno, la mitología que hay dentro de esta peli es abrumadora, sinceramente. No solamente dentro de su diálogo y haciendo alusión literalmente a mitología que tiene que ver sobre todo con el mar y con la muerte y con el infierno, cosas muy divertidas. Sino que además visualmente tiene unas referencias al arte, a la pintura y en fin. O sea, hay momentos en los que la película parece más videoarte que una película narrativa, pero es que está alucinante. Yo he llegado a un momento en el que no me daba cuenta de que la película estaba en blanco y negro. Hasta ahí ha sido la influencia en la que estás pensando, madre mía, si es que esto está en blanco y negro. El uso de los contrastes, de las luces y las sombras. Bueno, hacía muchos años que no veía un blanco y negro como ese. Yo creo que desde Cold War tiene algunos detalles, pero en este caso, sobre todo, haciendo referencias a películas de terror, es que hacía muchísimos años que no veía esa utilización de la luz, ni de lejos. Otro momento en la carrera de Robert Pattinson en la que ya nos está demostrando que, bueno, que madera tiene y que ya está cogiendo un poquito de tablas, puede que en su próximo trabajo de The Batman nos llevemos alguna que otra sorpresita. Yo lo espero, la verdad. Porque aquí ha hecho un trabajo también que quizás no lo pondría a la altura de Willem Dafoe, pero desde luego se han dejado la piel los dos. Y si no han salido de este trabajo, camino de ir a terapia, yo les admiro, porque simplemente con rodar todas esas secuencias ha tenido que ser agotador y mentalmente tiene que ser, vamos, te tiene que dejar sin alma. La historia del faro está basada en muchos diarios que quedaron por ahí olvidados. Y a ver, no lo vamos a negar. Si dos hombres se quedan atrapados, entre comillas, en una isla con un faro que tienen que mantener durante, yo qué sé, más de tres semanas, a primeros del siglo XIX donde no tenían nada, pues lo que ocurre en esta película casi que me parece poco. Lo que hace todavía a la película mucho más aterradora, porque uno se pone a pensar en las cosas que tenían que pasar ahí y, en fin, en fin. Muchas de las escenas del faro me han impactado por su calidad visual, por sus encuadres, por esa utilización de la luz, pero hay una en concreto que yo creo que cuando he visto esa secuencia he dejado de respirar. O sea, hay un momento muy brutal protagonizado por Robert Pattinson, si habéis visto la película creo que sabéis a qué tema me refiero, y no es ninguna de las referencias sexuales que hay durante la película, no. Estoy hablando de otra cosa, otro momento muy impactante. Ha sido una de las cosas más perturbadoras que he visto en mucho tiempo. No es una película fácil de ver, no está recomendada para menores, ni muchísimo menos. Es una de esas películas de terror que se queda contigo durante un buen rato, o varios días, podría decirse. Complicada de ver, complicada, muy dura. Un terror que, una vez más, en Robert Edgers es más psicológico que otra cosa. Ver esta película en cuatro tercios, aludiendo, obviamente, al cine más clásico, con ese formato frame. Si alguno de vosotros ha visto cine de terror clásico, y me refiero antes de, por ejemplo, 1930, vais a encontrar muchísimas referencias. Solamente por nombrar Nosferatu sería lo mínimo, pero creo que todas esas películas de terror, sobre todo ambientadas en el mar, es una representación magnífica, un homenaje a todo ese cine clásico, y aplicado al terror, es una pasada. Siendo muy fan de La Bruja, creo que en este trabajo del faro se ha superado en muchos sentidos, aunque por otro lado sí que detecto algunos conceptos que se quedan un poco en el aire. Es verdad que él ha utilizado, digamos, el recurso de que el público se haga su propia idea de lo que hay ahí, y que se lo imagine en su cabeza es a veces mucho más aterrador. Un recurso que también utilizó en La Bruja y que funcionaba muy bien. En este caso quizá el público se pueda quedar con ganas de alguna explicación más, pero todo esto obviamente está diseñado para que acompañe toda esa filosofía de la película, todo el misterio, todas las referencias a la mitología, en fin, para que le des un poco a la cabeza. Y por supuesto también es un grandísimo homenaje a la pintura clásica. También es muy aterrador pensar que no hace falta mucho para que la mente humana se rompa y acabemos locos perdidos. La cinta tiene muchos encuadres que se podrían enmarcar y colgar en la pared. Son maravillosos, estéticamente es una auténtica pasada. Y hay muchas secuencias en las que vemos monólogos con estos dos grandes actores que también son para el recuerdo. Se te van a quedar impregnadas en la mente, sobre todo las de Willem Dafoe son increíbles. Se nota mucho la capacidad para hacer teatro más que cine, con estos monólogos que son muy teatrales, muy dramáticos y trabajados hasta el último detalle. Robert Edges me ha dejado flipada para mí. Está dentro de un grupo de nuevos directores en el que incluyo a Ari Aster y también a Rose Glass. Creo que están haciendo un terror muy interesante, sobre todo elevando el cine de terror a una calidad cinematográfica que no se ha visto en muchísimo tiempo. Y estoy deseando ver cuál es el siguiente trabajo de Robert Edges y Ari Aster, respectivamente. Rose Glass también me interesa mucho porque su trabajo en Saint Maud me pareció muy prometedor. Ya sabéis que a mí este terror psicológico me pierde, y sobre todo con esa calidad de fotografía, de encuadres, la atención a los detalles y ese terror que se aleja de lo que estamos acostumbrados, que ya, pues bueno, lo tenemos un poquito visto. Para mí el faro es un 8, la he disfrutado como una enana, he alucinado secuencia tras secuencia con ese trabajo visual, con esa capacidad interpretativa que no sé por qué no se le dio un poquito más de atención, porque es una auténtica maravilla, y una historia desoladora, desgarradora, que te deja los pelos de punta, con un nudo en la garganta y no sé, sin saber muy bien qué decir. Es impactante en todos los sentidos, y creo que es toda una experiencia, no apta para todos los públicos, pero sí se disfruta mucho, sí conoces un poco el cine clásico, sobre todo el de terror, en fin. Hay tantos homenajes dentro de esta peli que es abrumador y una alegría verlo. Por favor, me encantará saber qué opináis sobre esta película, porque como todo cine de terror psicológico hay veces que gusta y otras que no, no es que yo sea muy fan de Mitch Lomar, por ejemplo, pero el faro sí que me ha impresionado, no sé. Contadme un poco qué os pareció el faro, cuáles fueron vuestras impresiones, y os recuerdo que os podéis suscribir, que es gratis, y si quieres colaborar un poquito más, puedes hacerte miembro del canal dándole al botón unirse, que aparece por ahí abajo. Os voy a dejar por aquí algunos vídeos que puede que os interesen, nos vamos a ver dentro de muy poquito, cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. 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 Chao.